Tenemos en la imagen un grupo, un ejemplo de aves que inmediatamente identificamos un par de avestruces y lo que trato de mostrarles es el tamaño que alcanzan estos organismos, tomando en cuenta que las aves existen una gran variedad de, como lo vemos aquí, una gran variedad de formas, tamaños, colores, dimorfismos sexuales, etc. De tal manera que en la actualidad sobre la Tierra existen aproximadamente unas 9000 especies de aves, de todo tipo, que les llaman acuáticas, terrestres, voladoras, todas ellas. Y en particular aquí en nuestro país existen aproximadamente un 10% de esa población, bueno, de ese tipo de aves que correspondería aparentemente a unas 1000 especies de ellas. Ustedes conocen perfectamente, muchos de ustedes tienen en casa cotorritos, periquitos, palomas, jilgueros, corriones, todos ellos incluyen a las aves. Pero ¿de qué manera los podemos caracterizar? ¿Cómo podemos definir a un ave? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Yo diría que los aves son animales vertebrados, que tienen sangre caliente, que caminan, algunos saltan y se mantienen en extremidades posteriores, o sea, en sus patas. Perfecto. Aquí, aparte de todo lo que acabas de mencionar, algo muy importante. Mencionaste que las aves son de sangre caliente o son homeotermas. Si ustedes, una vez anterior, estábamos viendo los anfibios y ellos no pueden regular su temperatura, a menos que el medio ambiente les ayude a ello, ¿verdad? Pero en este caso, al igual, las aves y los mamíferos son homeotermos, pueden regular fisiológicamente su temperatura y entrar en acción independientemente de la hora del día que se encuentre. En el caso de los reptiles y las anfibios, los peces entran a la actividad una vez que el ambiente se ha calentado de tal manera que les pueda dar energía propia para llevar a cabo sus actividades. Es algo muy importante. ¿Y qué otra cosa en las aves? ¿Qué otra cosa podemos decir? Algunas comen carne, otras son carroñeras, otras... Bueno, eso ya son hábitos particulares de cada tipo de ave, pero hablando en forma general... ¿Tú explico? Exacto, muy bien. La mayoría de ellas presentan dimorfismo sexual. ¿Se acuerdan qué es el dimorfismo sexual? No. ¿Cómo que no? El que lo acaba de mencionar, ¿sí se acuerda? Exactamente. Son las diferencias que existen entre ambos sexos, que los diferencian tanto de uno como masculino y otro como femenino. Eso no solamente sucede en las aves, sino en otros organismos. Pero aquí el dimorfismo sexual es muy marcado. Tenemos el clásico ejemplo del gallo y la gallina. El gallo de un plumaje muy llamativo, ¿sí? Su cresta siempre viene recta en comparación con la gallina, de una talla más baja, más caída. La gallina, el pavo real, por ejemplo, el macho que vistosas plumas tiene, y más cuando las levanta. Eso sería el dimorfismo sexual que diferencia a una hembra de un macho dentro de un grupo determinado. Muy bien. Llevamos otra. ¿Qué otra importante podemos caracterizar a las aves? También sería por la variación evolutiva que han tenido sus picos, ya sea para triturar semillas, buscar en raíces, en suelos, casarios. ¿Cómo lo vemos aquí? Exacto. Sí, exactamente. Son las especializaciones que han tenido cada una, de acuerdo con sus hábitos de vivir, pues. Ajá, ¿qué otra? No sé si cuente con una, pero quizás el volar. ¿El qué? Quizás el poder o no volar. Ah, bueno, eso ya es característica de la adaptación de cada una de ellas también. Las avestruces ya no pueden volar. Su peso les impide hacerlo. La longitud de sus alas ya son más cortas, de tal manera que ya les impide. Esas son adaptaciones evolutivas que en un momento todas las arrastra a detenerse y ser parte del ambiente terrestre. Otras son volátiles todavía. El tamaño de sus alas de punta a punta, de una a otra, hasta llegan a dos o tres metros. Sí. ¿Qué otra? ¿Qué es un oviparón? ¿Son qué? Oviparón. Oviparón, claro. Antes de entrar ya a la fase reproductiva, les voy a indicar. Otra característica muy importante en las aves, entran en el grupo de los amniotas. O sea, son organismos que ya presentan una serie de anexos examinarios y uno de ellos es el amnios. Eso quiere decir que el huevo cuando es depositado en el medio ambiente, el embrión ha desarrollado a su alrededor una serie de estructuras que se conocen como anexos examinarios. Y en este caso, el amnios es una cubierta que protege directamente al embrión y evita la desecación ya que son puestos en el medio ambiente. Otro anexo examinario que presentan ya las aves es el corión, que también rodea ahora al embrión, al amnios y sigue el corión. Están adaptados, otro anexo examinario es el sacovitelino y obviamente el alantoides. Este grupo de organismos ya presenta esos anexos examinarios. Entonces, son amnioternos, son amniotas, sí, presentan escamas y obviamente todos ellos presentan plumas. ¿De acuerdo? Hay veces, algunos libros los conocen como saurópsidos. ¿Por qué? Porque están relacionados evolutivamente con los reptiles y comparten características mutuas, como son las escamas en las patas, en las aves, que quedaron plasmadas definitivamente en los reptiles. Entonces, sí, eso serían las características más generales en las aves. Ahora bien, con respecto al aspecto reproductivo, vamos a ver que como su compañero dijo, son ovíparos. ¿Sí? ¿Ese huevo de qué tipo de, de acuerdo con la cantidad de vitelo, a qué corresponde? Telolécito intenso. Telolécito intenso. Entonces, en la vitelogénesis, este huevo adquiere gran cantidad de vitelo, de tal manera que lo ubicamos en esta categoría. Cuando es, alcanza su volumen definitivo en el ovario, o sea, su maduración, ¿en qué fase de desarrollo nuclear se encuentra al ser expulsado? Metafase 2. Metafase 2. Exacto. Metafase 2. Entonces, ya el huevo fue expulsado, después de alcanzar su volumen definitivo por la cantidad de vitelo, fue expulsado en metafase 2. ¿La fecundación de qué tipo es? Interna. 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 Sin embargo, el órgano copulador, el macho, casi no existe en la mayoría de las aves, son algunos aquellos, hay algunos que lo poseen, que es similar al de las tortugas, pero la mayoría no lo presenta. ¿Sí? Eso es. Ahora, este ovocito, como está en metafase 2, todavía no alcanza el estado de ovótida. Ahora, ¿qué cubiertas ovulares presenta al ser expulsado del ovario? Primarias, que es la cubierta vitelina. Muy bien. Y gelatinas. No, ¿cuáles gelatinas? No es anfibio. Membranos del cascarón. Sí, pero todavía apenas no ha caído en el oviducto. O sea, al salir del ovario, lleva su cubierta vitelina. ¿Estás de acuerdo? Una vez que es expulsado, ¿a dónde va a caer? Es para todos, desde luego. ¿A dónde va a caer el huevo una vez que es expulsado del ovario? O sea, el proceso de ovulación. ¿Al oviducto? ¡Claro! Al oviducto que se acuerdan que está regionalizado en las aves. El ociolo, el magnum, el ismo y la glándula nidamentaria o el útero y la cloaca. Esas son las regiones del oviducto. En el oviducto adquiere, como dijo su compañera, las cubiertas de qué tipo. Si ya llevo la primaria, ¿qué cubiertas adquiere durante el trayecto del oviducto? Las terciarias. ¿Cuáles son? Está bien, pero dime cuáles son o quién sea. La albúmina y el cascarón. La albúmina, la membrana interna y externa del cascarón y el propio cascarón. Todas esas membranas recubren al huevo, habiendo sido fecundado o no. ¿Por qué? Porque el huevo que consumimos en casa tiene todas esas cubiertas, pero no está fecundado. Pero en el caso que de manera natural esa hembra se haya cruzado con el macho, ya vendrá fecundado. ¿Sí? O sea que ya viene el huevo fecundado y es recubierto por todas estas membranas o envolturas que acabamos de mencionar. Ok. Ya viene el huevo bajando por el oviducto. ¿Qué sucede si fue fecundado? Comienza la segmentación. Ajá, perfecto. Inicia la segmentación que de acuerdo con el tipo de huevo, ¿qué tipo de segmentación es? Meroplástica. Exacto. Es incompleta porque no se puede dividir el vitelo. Es muy pesada para que se llevan a cabo surcos de segmentación en el vitelo. Entonces se lleva una segmentación de tipo meroblástica. ¿Y qué? ¿Cómo se llama la blástula al terminar la segmentación? Discoblástula. Una discoblástula. Sobre la discoblástula tenemos las áreas presuntivas. Y a continuación, ¿qué se lleva a cabo? Estamos hablando de aves. ¿Qué es lo que se lleva a cabo? ¿Eh? ¿Qué sigue de la segmentación? ¿Presenta movimientos pregastrolatorios? Sí, exactamente. ¿Y por qué tiene que llevar movimientos pregastrolatorios? No, las áreas presuntivas ya están. ¿Para la respiración? ¿Por qué? ¿Que no tiene blastocele? Exacto. La mayoría de los organismos que hemos visto, una vez que terminado la segmentación, como los anfibios, por ejemplo, tienen un blastocele, tienen una cavidad que pueden ocupar las áreas presuntivas que van a penetrar. En este caso, no hay un blastocele. Entonces, no tiene una cavidad donde penetrar y alojarse en las áreas presuntivas. Por lo tanto, se hacen necesarios los movimientos pregastrolatorios para la formación de llevar a cabo, para la formación, perdón, de la forma, ay, perdón, para la formación de un blastocele, donde puedan entrar las áreas y una estructura por donde puedan penetrar lo que equivaldrá a un blastoporo. ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Línea primástrica? La línea primitiva. Por lo tanto, los movimientos pregastrolatorios en las aves son importantes para que se lleve a cabo la gastrolación y en la pregastrolación se va a formar una, un hipoblasto, lo que da como origen a un blastocele. ¿Sí? Queda un hipoblasto y por arriba un epiblasto donde se va a formar la línea primitiva y el nódulo de Hensen. Y a partir de ahí, ahora sí se lleva a cabo la gastrolación. Hasta aquí ha sido bla, 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 y ustedes han dado todo. Como lo ven, ustedes ya se lo saben prácticamente esto. Ahora vamos a verlo en la imagen y en explicarlo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Ok. Entonces, vamos a las imágenes. Y iniciamos como iniciamos el laboratorio. Tenemos el aparato productor de un ave. Sí, obviamente es una hembra. ¿En dónde tenemos un ovario de qué tipo? Vamos a irnos un poquito más rápido. ¿Qué tipo de ovario es este? Se lo le citó. No, ovario, ovario. De acuerdo a su textura. ¿Macizo? Macizo, claro. Tenemos esto, que son los folículos. Cada pelota que está colgando aquí corresponde a un folículo ovárico. Folículo ovárico que está conformado por el ovocito, células foliculares y tecas, fibras tecales. Y en este corte histológico podemos observar varias fases de desarrollo del folículo ovárico. El más grande es el que está pendiendo de aquí y próximo a ser ovulado. Para ser ovulado se tiene que romper esa estructura de tejido conjuntivo que se conoce como estigma. En este caso ya vemos que en el corte histológico nos muestra que en el interior del ovocito se encuentra precisamente capas de vitelo que han sido influenciadas por la cantidad de luz, vitelo amarillo, vitelo blanco. O sea, proteínico y graso, lipídico, perdón. Vemos cómo la migración del núcleo de estar central migra hacia la periferia. ¿Esto por qué? Porque sería imposible que el espermatozoide, al penetrar, si el núcleo estuviese aquí, penetrara y penetrara toda esa cantidad de vitelo. Le es más fácil migrar hacia la periferia y ahí encontrarse al espermatozoide. De esta manera es expulsado el huevo que va a caer directamente hacia la primera porción del oviducto, que es el osteolo. Aquí previamente hubo ya la copulación con la hembra, con el macho, perdón, y los periferia subieron, subieron, subieron y están esperando aquí, atentos a que este cuate caiga. Al caer, le brincan para impregnarlo de espermas. Una vez que cae aquí el oviducto, en el osteolo, los espermatozoides penetran al ovocito y lo fecundan y se nos forma precisamente lo que es el cigoto. Hay que hacer mención que en este caso, esta porción donde está el núcleo se conoce como disco germinal o disco embrionario. Y es exclusivamente donde se va a llevar a cabo la fecundación y el desarrollo embrionario, exclusivamente en este disco germinal. De tal manera que al pasar por el oviducto, una vez que fue fecundado, el huevo va a ser expulsado u ovopositado bajo esta morfología, habiendo ya formado en el magno, las claras, las chalazas, en el ismo, la membrana interna y externa del cascarón, que entre ellos se forma la cámara de aire, y en la parte más posterior, lo que es el útero o glándula negamitaria, para formar lo que es el cascarón. De esta manera es como conocemos nosotros al huevo. Sin embargo, en las especies silvestres, este disco germinal que se encuentra aquí, es donde se encuentra el cigoto. Y a partir de ahí es donde se va a derivar exclusivamente al embrión. ¿Sí? Eso quiere decir que durante el trayecto a lo largo del oviducto, este cigoto, ¿qué le sucedió? ¿Qué le sucedió a ese cigoto? ¿Sí? ¿Cambió? ¿Desaparece? ¿Cómo va a desaparecer? Si es un cigoto. No olvides, no digas nada. No, no, no. ¿Cómo que el olvido ahora no lo olvido? Dígame qué pasó. ¿Cómo se va a desaparecer el cigoto? No me equivoqué. El cigoto es la fusión de ambos pronúcleos, ¿de acuerdo? Pero, si se formó el cigoto, ¿qué sucede a continuación? Para todos, por favor. ¿Cuándo se segmenta? Claro, se empieza a segmentar conforme baja el huevo, el cigoto, el huevo ya conformado por el cigoto. Sí, adquiere sus cubiertas, pero sin embargo, la segmentación se inicia. De tal manera que esa segmentación se termina exactamente cuando el huevo es ovipositado. Dijimos que al final de la segmentación nos da como resultado una discoblásula. Una discoblásula, claro. Y aquí lo tendríamos, vean. Aquí, este sería el disco embrionario donde se lleva a cabo la fecundación. Y es un cigoto y se inicia la segmentación. Que en este caso, como no identificamos claramente como en los anfibios, polo animal, polo vegetal, el disco embrionario se encuentra aquí y el primer plano de segmentación es horizontal, digamos. Sí, dentro de ese disco y nos forma dos plastómeros. El siguiente plano, perpendicular primero, nos forma uno, dos, tres, cuatro. ¿El tercero cómo será? ¿Cómo será el tercero? Son dos planos paralelos al primero, ¿sí? Y nos da como consecuencia la formación de ocho plastómeros. El siguiente plano de segmentación será... Dieciséis. Sí, pero ¿cómo es? Ecuatorial. Ecuatorial. Ok, digamos ecuatorial o circular, de tal manera que pasa el plano, el plano, ¿sí? En forma circular, rodea y parte a los plastómeros, de tal manera que ahora en lugar de ser solo un piso, empiezan a formarse varios pisos de ellos por esos planos circulares que se van alternando con pares de planos tanto horizontales como perpendiculares a los anteriores. Todos son horizontales porque es un mismo plano, pero son perpendiculares entre ellos. Al par de los planos circulares, esta formación de discoblástula adquiere varios pisos de células, ¿sí? Como lo observamos aquí. Y los plastómeros que están colindando con el vitelo, ¿sí? Se vuelven como un sincicio, de tal manera que al finalizar la segmentación tendríamos una región que corresponde a la discoblástula y células que están, o blastómeros, que es lo mismo, que están colindando con el vitelo, de tal manera que tendríamos dos zonas. La zona central donde se encuentran todos los blastómeros se conoce como área pelúcida. Y el margen de blastómeros está colindando con el vitelo, se conoce como área opaca. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Profe, entonces, decía que en la región no nos tendríamos a los blastómeros y esos estaban como con el área pelúcida. Eso. ¿Como colindando? Eso sería el área pelúcida, esto. Ah, ok. Ajá. Esto. Y los blastómeros que están colindando en la orilla con el vitelo, ¿sí? Se conoce como área opaca porque sufren un engrosamiento, ¿sí? Cuando están en relación con el vitelo, como lo vamos a ver a continuación. Mientras esto sucede, se ha formado la discoblástula, que es esta, ¿sí? Y abajo existe de ella una cavidad, que es una cavidad subgerminal o cavidad germinal, pero no hay un blastocele, ¿sí? Aquí en estas imágenes tenemos fases de segmentación tomadas directamente con fotografía especializada. De cómo se lleva a cabo la segmentación. Vemos que conforme avanza, los blastómeros, al igual que en los otros grupos de animales, los blastómeros llegan a un momento en el que prácticamente no se diferencian uno de otro por el tamaño tan pequeño que adquieren. Sin embargo, todo se hace dentro del mismo volumen original, ¿sí? Como lo vemos. Entonces, se llega a un punto en que el número de blastones ha llegado a su máximo, se termina la segmentación y se forma la blastula correspondiente, que en este caso es la discoblástula. Y esa discoblástula, que sería esta, esta, fíjense, aquí en esta fotografía, vean, todo ese sería el disco embrionario y se lleva a cabo la segmentación. Ahora, se ve claramente los surcos de segmentación, como lo vemos aquí, poco a poco la segmentación nos va dando blastómeros más pequeños sobre el mismo volumen, ¿sí? Vean cómo avanza, cómo avanza, de tal manera que al finalizar la segmentación, cada blastómero es un granito de estos. Algo muy diferente a lo como iniciamos originalmente. Total, nos da una discoblástula, es esta, y toda esta parte, toda esta, si hacemos un corte sagital, donde quieran, ¿sí? Esta imagen es la que corresponde a esta, ¿sí? De tal manera que esta porción, esto, son los blastómeros conformados sobre esta superficie. Por lo tanto, si es el conjunto de blastómeros, se le puede llamar un blastodermo, como al igual lo decimos con otros organismos, sin embargo, también podemos llamarlo, por ser una porción superior, un epiblasto, epi es superior, ¿sí? Tomando en cuenta las regiones inferiores. En la región inferior existe una cavidad, una cavidad subgerminal, que no es el blastocele. Y vean cómo esta discoblástula está colindando con el vitelo. Los blastómeros que se encuentran colindando con el blastómero, con los vitelo, se conocen como área opaca, ¿sí? Por el grosor del vitelo que les da y una, este, la densidad del vitelo les proporciona ese aspecto, ¿sí? Aquí vemos algunas fases en cortes sagital del progreso de la segmentación conforme se llevan a cabo los planos de segmentación. Entonces, al finalizar, tenemos una discoblástula, ¿sí? Con un blastodermo superficial que se conoce como epiblasto, ¿sí? Pero también se conoce como área pelúcida. Área pelúcida porque, hagan de cuenta que es una película muy delgada que permite ver por debajo de ella que existe una cavidad, una cavidad surgerminal, ¿sí? Ahora bien, tenemos denominada a esta zona que es el epiblasto, es el área pelúcida. ¿Se acuerdan que una vez terminada la gastulación en otros organismos, se forman sobre ella, ¿qué? O experimentalmente se ha demostrado que existen, ¿qué? Sobre la superficie de la blastula. ¿Las qué? Las áreas presuntivas organoformadoras, ¿de acuerdo? Entonces, oh, ya nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, sobre esta epiblasto o área pelúcida, están las áreas presuntivas organoformadoras. Si ha terminado la segmentación, ¿ahora qué continúa? La gastrolación. La gastrolación, desde luego, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Pero que no continuarían los movimientos pregastulatorios? Ah, bueno, a ver, ya me confundieron. ¿Movimientos pregastulatorios o gastrolación? Ah, no, 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 lo mío es pregunta, o sea, ¿no continuarían los movimientos pregastulatorios antes de la gastrolación? ¿Y quién dijo gastrolación? Yo. ¿Sigue lo que dice tu compañera o lo que tú dices? Mi compañera, pues sí, pregastulatorios, antes de la gastrolación, sí, sí, primero irían los movimientos pregastulatorios. Ok, perfecto. Esa compañera que dijo movimientos pregastulatorios, ¿a qué nos llevan los movimientos pregastulatorios? A la formación del hipoblasto. Exacto, ¿y qué más? La línea primitiva. Ah, también el hipoblasto, ¿no? Y la línea primitiva. Perfecto, muy bien. Ya ven, pues está, si se lo saben, ya lo han visto con la masa de hortensia seguramente. Y si no, que bueno, que lo estudiaron. Muy bien. La gastrolación, para que se inicie, habiendo tenido ya nuestra discoblastula, como lo vemos aquí, aquí es sobre nuestra discoblastula, conocida como blastodermo, por el conjunto de blastúmenos que se han formado, y también epiblasto, por la posición que tiene con respecto a la parte inferior. Pero también se conoce como área pelucida, por lo que decíamos. Y sobre esta área pelucida, se encuentran precisamente las áreas presuntivas que ya conocemos. Estas áreas presuntivas se encuentran en la superficie, que es el epiblasto, ¿sí? Pero, sin embargo, estas áreas presuntivas no pueden pasar hasta el interior, como los anfibios, por ejemplo, porque simplemente es un espacio subcriminal que está colindando con el vitelo. Entonces, tenemos que llevar a cabo la formación de una capa que se forma por acá abajo, que se conoce como hipoblasto. Y ese hipoblasto se va a formar, hay varias teorías para su formación, pero la más aceptada es la que se conoce como plurinvaginación. Y esa plurinvaginación nos indica que células que se encuentran en la parte inferior del epiblasto empiezan a disgregarse o separarse del epiblasto y van a caer en ese espacio subcriminal, como lo vemos aquí. A esas células que forman, que caen de la parte inferior del epiblasto, se conocen como islas de plurinvaginación. Son islas, o sea, hay una isla, es obviamente una porción aislada o completamente separada de otros aspectos, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Sobre el epiblasto, en una de las partes que conoce la zona marginal o la caudal o posterior, hay una zona de proliferación en donde, como su nombre lo indica, prolifera un grupo de células que forman un cordón que van al encuentro de estas células de plurinvaginación. Al llegar a ellas, las toman en cuenta, se relacionan y conforman completamente un piso, ¿sí? Un piso por debajo del epiblasto. De tal manera que este piso que se forma, de acuerdo con lo que acabamos de mencionar, se conoce como hipoblasto. ¿Sí? Esto es el hipoblasto. Al formarse este hipoblasto, el espacio que queda entre él y el epiblasto se conoce como blastocele. Entonces ya tenemos formado nuestro hipoblasto. ¿Hay alguna duda hasta aquí en la formación del hipoblasto? No, profe. Ninguno. ¿Y me podrías repetir de los movimientos pregastulatorios que hice y iba a desarrollar a parte de la línea primitiva? Por favor. A ver. Antes de que se lleve a cabo la gasturación, se llevan a cabo movimientos pregastulatorios para la formación de una estructura que se conoce como hipoblasto. ¿Sí? Blastocele. Línea primitiva. ¿Sí? La línea primitiva todavía no vemos cómo se forma, pero para la formación del hipoblasto, que es necesario para que las áreas penetren hacia el interior y tenga una base, ¿sí? Se conoce como la teoría de la plurinvaginación que nos dice que a partir de la parte inferior de la discoblasto o el blastodermo o el epiblasto, que es todo esto, es lo mismo, grupos de células se desprenden de su parte inferior y empiezan a caer hacia este espacio subgerminal. Al caer, esas células forman islas o grupos de células que se conocen como islas de plurinvaginación. No me digas el nombre, así lo pusieron y como tal lo estamos mencionando para que no tengan confusión si van a una bibliografía actualizada. Entonces, estas islas obviamente están separadas una de otra porque son islas, pero hay una, en la parte caudal de la discoblastula o del área pelúcida, ¿sí? Se encuentra una zona que se conoce como zona posterior, zona marginal o luna de, luna de, ahora se me fue su nombre, ahorita se me viene, ¿sí? Y es una zona de proliferación. Al ser una zona de proliferación, grupos de células que se han formado forman un cordón que va directamente sobre la cavidad subgerminal y va a relacionarse con las islas que se encuentran aquí. Se relacionan, se unen y en totalidad forman un piso. Este piso es lo que se conoce como hipoblasto, ¿sí? Ya la maestra Hortensia se encargará de decirles que este piso hipoblasto es porción de endodermo, pero aquí no sería el caso en el laboratorio. La maestra les va a ampliar para que vean cómo se forma un hipoblasto primario, un secundario o incluso uno terciario. Aquí vamos simplemente a mencionar que existe un hipoblasto y entre este hipoblasto y el epiblasto existe la cavidad que ahora es el blastocele. Ya tenemos la cavidad y tenemos dónde van a penetrar las áreas. Ahora nos falta por dónde van a penetrar y por dónde van a penetrar. Ah, bueno, ahora vamos a darle la vuelta. Este es un corte sagital. Vamos a verlos ahora por arriba. Aquí tenemos el área pelúcida en donde por debajo ya se formó el blastocele. Este sería, vean, el área opaca que está colindando con el vitelo. El área pelúcida es más clara que el área opaca abajo habiéndose formado el hipoblasto. Ahora, para que las áreas penetren hacia el interior, se hace necesaria la formación de una estructura equivalente a lo que es el blastoporo en los anfibios, por ejemplo. y eso se hace a que en esa parte caudal donde está la zona de proliferación y que se conoce como luna de que hay de ayúdenme por favor se me va ese nombre este aspecto de luna empieza a proliferar sobre la parte superior y empieza un engrosamiento de células que se forman a partir de esta zona de proliferación. Ese engrosamiento va creciendo va creciendo hacia un poco más adelante de la parte media de la discoblasto o del área pelúcida de tal manera que poco a poco este engrosamiento va formando en la parte media de él una cavidad que correspondería a la cavidad o surco del área de la línea primitiva. Este surco esto de aquí hasta acá está provocado para formar lo que es la línea primitiva. Al formarse este engrosamiento se forma una cavidad en el centro que es el surco de la línea primitiva y obviamente como un río como un río podemos mencionar que aquí vendría el canal por donde pasa el agua y sus bordes del río que en este caso serían los bordes del área primitiva y el surco de la línea primitiva llegando a su límite en lo que sería el nódulo o nódodo de Gensel ahora sí todo esto equivaldría a lo que sería un blastoporo o sea lugar por donde van a pasar las áreas que en este caso se encuentran aquí distribuidas y van a migrar a moverse de tal manera que van a penetrar a través del nódulo de Gensel y a través del surco de la línea primitiva entonces con esto ya tenemos conformado por donde pueden pasar las áreas para llevar a cabo la gastrulación ¿sí me expliqué? Sí, profe Oh Profe, ¿y eso ocurre al mismo tiempo que la que la formación del hipoblasto? Primero se forma el hipoblasto bueno, sí realmente se puede hacer de manera simultánea ¿sí? Aquí mencionamos estos movimientos porque vamos de uno en uno ¿sí? pero sin embargo esto sucede en la parte superior como lo vemos aquí esto sucede en la parte superior es el as de Kohler miren aquí lo tengo ¿sí? Esto sucede en la parte superior lo que acabo de mencionar pero abajo en la línea el hipoblasto está conformando de tal manera que los los movimientos las la actividad que está llevando acabó la fecundación que sí es de tipo interna bajó el huevo a lo largo del oviducto y se llevó a cabo la segmentación para darnos como resultado una discoblásula a la vez que bajaba el huevo por el oviducto se cubrió por las valga la redundancia las cubiertas ovulares de tal manera que al ser ovipositado el huevo tal y como lo conocemos como mencionamos ¿sí? es este que lo habiendo llevado a cabo la segmentación segmentación que nos da como resultado una discoblástula esa discoblástula como mencionamos tiene tiene este tiene un área pelúcida y una área opaca área opaca que está colindando con el vitelo y por eso se ve más engrosada un área pelúcida conocida también como epiblasto o blastoder ¿sí? ya tenemos la discoblástula pero para llevarse a cabo la gasturación necesitamos lo que se conocen como movimientos pre-gastulatorios para que se forme un blastocele un hipoblasto y un epiblasto que es el área pelúcida y en donde se encuentran las áreas presuntivas órgano formadoras habiéndose llevado a cabo la formación de la línea primitiva como vemos aquí ahora sí tenemos todos los elementos para que las áreas pasen por gasturación ¿sí? estas áreas que tenemos aquí van a pasar hacia el interior sí, dígame y la gasturación se inicia fíjense cómo tenemos las áreas presuntivas la línea primitiva si nosotros la esquematizamos aquí vendría más o menos desde aquí hasta acá donde está la precordal en otras palabras tendríamos esta imagen ¿sí? la línea primitiva la precordal aquí sería la precordal la precordal notocorda neural y ectodermo epidermal endodermo y mesodermo todo esto es tejido exterminario que ahorita no lo vamos a mencionar solamente los movimientos gastrolatorios ¿de acuerdo? ¿sí? ¿me explicas aquí? Sí esto sería entonces la línea primitiva como lo veríamos aquí ¿sí? sería la línea primitiva o sería esta también el nodo lo deje es la línea primitiva ¿y cómo se van a cabo los movimientos gastrolatorios? bueno en este caso una vez formada la línea primitiva la primera capa en penetrar va a ser el endodermo y el endodermo ¿sí? las células del endodermo que se encuentran aquí en el epiblasto o el área pelúcida migran se mueven ¿sí? ¿sí? se mueven hacia la línea primitiva o sea que llevan acá un momento de epibolia y van a caer hacia la línea primitiva una vez que llegan a la línea primitiva caen hacia el blasto CL y se dispersan en la parte de abajo del hipoblasto de tal manera que se empiezan a dispersar a todo lo largo de lo que sería el embrión de esta manera para formarnos un nuevo piso ¿sí? un nuevo piso que también forma parte de lo que es el hipoblasto de esta manera al invaginar el endodermo que se encuentra en la superficie penetra y nos forma otro hipoblasto aquí en la parte inferior ya el endodermo penetró ahora ¿qué sucede? el mesodermo también todos estos grupos de células están aquí van a converger hacia la línea primitiva van a caer como lo vemos aquí y van a cubrir al endodermo de tal manera que tenemos ya el endodermo y el mesodermo que ha caído ahí ajá entonces este grupo de células que se encuentra para formar endodermo y mesodermo que se encuentran en el epiblasto ya migraron o ya se convergieron hacia la línea primitiva y penetraron y tomaron un acomodo vean endodermo mesodermo ¿sí? sin embargo todavía tenemos a la precordal y la autocorda estas van a penetrar por el nódulo de Hensen como lo vemos aquí ¿sí? cuando están en el nódulo de Hensen vean que la precordal y la notocorda serían el nódulo de Hensen en un corte sagital como sería aquí sagital medio tendríamos el nódulo de Hensen veríamos como la precordal y la notocorda sufren el movimiento de involución ¿sí? giran sobre la superficie superior y se acomodan exactamente por debajo de ella a nivel de lo que es la neural precordal y notocorda se acomodan y se extienden a lo largo de lo que es el área neural al penetrar se forma una pequeña engrosamiento por la parte superior que correspondería a esto ¿sí? este engrosamiento se conoce como pliegue cefálico lo cual nos está indicando la penetración de la precordal y notocorda y nos anuncia la posición de la futura región cefálica del embrión ¿sí? ya por la línea primitiva previamente han penetrado las áreas que corresponden al endodermo al mesodermo de tal forma que al no haber ya sobre la superficie áreas que van a penetrar ya saben ya saben que el ectodermo y la neural ¿qué movimiento hacen para ocupar el espacio que dejaron las áreas? ¿qué movimiento hacen? ¿envolución? ¿cuál? tú dilo embolia embolia no ¿cuál embolia? ¿cómo el ectodermal y epidermal embolia? si eso no penetran ¿envolución? ¿invaginación? no es epibolia es epibolia ¿sí? es epibolia de tal manera pues toda la superficie ¿cómo se vería? ¿azul? azul y verde ¿sí? esta es en una representación esquemática de cómo quedarían las rebanadas ¿sí? si dijéramos así un sándwich por fuera queda una rebanada de ectodermo junto con neural la parte media que será el jamón ¿de qué sería? ¿de qué sería? aquí está ¿y hasta abajo? endodermo el endodermo tendríamos una gástula triblástica o sea tres capas lo cual es la el objetivo que se lleva a cabo o se trata de llegar a cabo cuando se lleva la gasturación que se acomode en ecto meso y en y como dijimos ¿cuál es la importancia que tenga ese acomodo? o que tiene ese acomodo ¿cuál es la importancia? ¿por qué es importante que tengan ese acomodo muchachos? para que se lleve a cabo perdón tú para que se lleve a cabo la interacción entre las capas y se dé la organogénesis perfecto claro es muy importante por ejemplo la posición de la precordal con la notocorda con respecto a la capa neural es muy importante porque se lleva a cabo ¿cómo se conoce esa inducción? entre ectodermo ectodermo neural y precordal y notocorda o cordomesodermo ¿cómo se conoce? inducción embrionaria primaria exacto es una inducción primaria y no porque sea la única o que sea la inicial sino porque fue la primera en conocerse ¿sí? pero a la vez que se da esa inducción se da a nivel de todo lo largo del embrión pero de acuerdo con la posición que ya tienen las áreas que como dijimos eso es muy importante ¿de acuerdo? entonces ya tenemos una blástula perdón una gástula de tres capas y están las áreas de tal manera que ahora sí ya podemos interaccionar y formar los órganos ¿qué pasa? externamente pues la línea primitiva desaparece el nódulo de Gensen desaparece también y ahora se lleva a cabo precisamente el órgano de Génesis y externamente queda ectodermo y la neural a todo lo largo de lo que es el embrión obviamente la neural ocupa una porción central dorsal del embrión para poder interaccionar con el cordo mesodermo esta cordo mesodermo una vez que ha penetrado el mesodermo crece hacia la región cefálica y se acomoda y se acomoda a ambos lados de lo que es la precordal ¿sí? al finalizar tendríamos ectodermo mesodermo y endodermo aquí tendríamos a la notocorda ¿sí? ahora bien ya tenemos el acomodo de las áreas vamos a ver ahora cómo interacciona para formar los órganos aquí tendríamos rápidamente nuevamente cómo se están llevando a cabo los movimientos gastulatorios cómo imaginó el endodermo se estableció el endodermo y luego viene el mesodermo se acomoda en la parte media y de esta manera el endodermo mesodermo y ectodermo ese esquema más representativo vean el endodermo el mesodermo el ectodermo y en la parte que corresponde al nódulo de Gensen cómo van a involucionar la precordal y la autocorda para formar esa estructura que se conoce como proceso cefálico y nos indica la posición de la futura cabeza o la región cefálica aquí lo tendríamos nuevamente en un corte sagital ha penetrado el endodermo tendríamos al mesodermo que crece hacia adelante para flanquear a la precordal y la autocorda ¿sí? aquí incluso ya está predeterminado el mesodermo para formar una región que es el mesodermo axial ¿sí? y tendríamos vean todo eso será el embrión esto y acá ya encontramos al vitelo en donde tanto ectodermo como mesodermo como endodermo van a crecer su al vitelo para formar los anexos extraordinarios que se verá posteriormente ya en otra clase ¿sí? ahora bien esto ya penetraron la sal ya tenemos la gasturación ¿qué viene a continuación? la interacción entre las capas que uno de los primeros órganos en que se forma que se vio la interacción la interacción de inductor primario es precisamente la formación del sistema nervioso central y este se inicia con la formación de que el área neural influenciada por la notocorda cambia sus células su forma de las células de cúbicas a cilíndricas ¿sí? por modificación de microtúbulos filamentos creado por o sea modificado por la interacción de la notocorda o cordomesodermo que es lo mismo aquí tenemos el área neural células cúbicas se forma la transformación de cúbicas a cilíndricas y se nos forma el engrosamiento que es la placa neural esa es la placa neural que poco a poco va imaginándose en la parte central y se van elevando las orillas formando lo que se conocen como pliegues neurales esos pliegues neurales poco a poco se van elevando y se van encontrando entre sí de tal manera que la invaginación sigue llevándose a cabo y el encuentro de los pliegues neurales es inevitable aquí ya se fusionan los pliegues neurales se forma el tubo pero entre el ectodermo epidermal y el ectodermo neural hay un grupo de células que al fusionarse los pliegues neurales también se fusionan y se conoce como cresta neural cresta neural que ya hemos mencionado los anfibios y la importancia radica en que ese manto de células que forman la cresta neural si van a formar células tan importantes como los melanocitos cartílago piel ganglios si esto es lo que nos va a conformar este manto que conforma la cresta neural ahora bien esta cresta neural se disgrega rápidamente no se alcanza a ver en los cortes histológicos se disgrega rápidamente porque las células que lo conforman migran y se van a ubicar en las posiciones estratégicas para formar los órganos correspondientes como en este caso pueden formar porciones de la dermis en la cara por ejemplo o los melanocitos la pigmentación de la piel a todo lo largo del cuerpo entonces tienen que irse rápidamente vete a formar esta estructura porque ya empezamos con organogénesis etcétera entonces al cerrarse el área neural nos forma lo que es el tubo si y la conformación de la cresta neural de esta manera al fusionarse los pliegues el ectodermo epidermal también se fusiona y queda encerrado en el interior en la parte dorsal lo que sería el tubo neural ¿de acuerdo? sí Pablo, María Belén Samantha los que alcanzo a ver aquí sí, profe todo bien todo bien bueno ahora eso es con respecto al área neural y acuérdense que es un corte transversal del embrión ese tubo corre a lo largo de todo el embrión ¿sí? en la parte dorsal como vamos a ver en una imagen posterior ¿qué sucede con el endodermo? el endodermo nos va a formar lo que es el tubo digestivo este endodermo ¿sí? empieza a formar una serie de pliegues como lo vemos aquí cuyos pliegues inferiores empiezan a cerrarse como lo hicieron en el caso del tubo neural ¿sí? si nos damos cuenta todo es una tubulación como semejante de los anfibios se empiezan a encontrar pliegues neurales digo pliegues endodérmicos y al final de cuentas se cierran para formar lo que es el tubo digestivo ¿sí? de tal manera que ya tendríamos el área neural el tubo digestivo ¿pero qué sucede con el mesodermo? vean aquí encontramos al mesodermo el mesodermo se encuentra flanqueando a la cordomesodermo o sea la notocorda por ambos lados de tal manera que ese mesodermo ¿sí? se encuentra separado por ella a ambos lados el mesodermo empieza a modificarse de tal manera que empieza a crecer a lo largo de lo que es el disco embrionario ¿sí? para conformar tres zonas muy importantes la primera zona que es el mesodermo para axial que es este el mesodermo intermedio y la parte ventrolateral de la mina formando dos capas una capa que está en relación con el ectodermo y otra con el endodermo la capa del ectodermo ¿se acuerdan cómo se llama? con el con mesodermo ¿ya la habíamos mencionado? ¿cómo se llama esta? esta relación ectodermo mesodermo en el mesodermo ventrolateral ¿eh? somatopleura ¿sí? esa sería la somatopleura y el mesodermo con el endodermo se conoce como esplagnopleura en ambos lados del embrión aquí tendríamos la notocorda aquí ya sería la formación de unos vasos como vamos a mencionar más adelante de tal manera que la región que corresponde al mesodermo paraxial o axial se divide en tres regiones a este nivel ya el mesodermo paraxial se conoce como somite a ambos lados están los somites ¿sí? y los somites son varios a lo largo del cuerpo o el desarrollo del embrión ¿cada somite se acuerdan cómo estaba regionalizado? Eduardo María Belén Samantha ¿cómo se llaman? ay no me acuerdo la región anterior del somite se conoce como dermatomo una intermedia que se conoce como miotomo el dermatomo nos va a dar origen a la piel en particular a la dermis el miotomo obviamente nos va a formar músculos y el esclerotomo cartílago para que se transforme en hueso esas tres regiones conforman lo que es un somite ¿sí? el intermedio no se divide en forma el excretor el excretor y urinario y este reproductivo ¿sí? mientras que la delaminación del mesodermo ventrolateral que nos da la somatopleura y la esplagnopleura van a ser una serie de capas de acuerdo con el órgano que se forme ¿ok? entonces de esa manera el embrión ya se encuentra en condiciones de seguir su organogénesis como vemos en esta imagen aquí vemos que esta porción es la que corresponde a esta del somite y en este caso vemos como las regiones empiezan a disgregar de tal manera que esa disgreación hace que las células migren hacia los puntos adecuados para empezar a interactuar ya sea con el ectodermo con endodermo y darnos origen a otras estructuras en este caso por ejemplo el dermatomo si se desgrega va a formar en relación con el ectodermo a lo que es la piel ¿sí? o sea que esta formación del somite y sus tres regiones es temporal solamente quedándose en este lugar paquetes paquetes musculares que se manifiestan como en este caso ¿sí? aquí tendríamos un corte transversal del embrión en donde mostramos a lectodermo tubo neural debajo del tubo neural ¿qué será esto? la notocorda dijimos que la notocorda la flanquea aquí en el mesodermo aquí está mesodermo axial mesodermo axial mesodermo intermedio y el ventro lateral dividiéndose en las dos placas somatopleura y esplagnopleura y por debajo tendríamos al endodermo que todavía no conforma el tubo digestivo todo eso sería el embrión hasta aquí hasta acá todo lo demás sería el vitelo que está por debajo y donde el tejido se va a ampliar ectodermo mesodermo y endodermo para formar los anexos extraenvionarios ¿sí? a nosotros en este caso en esta práctica lo que nos interesa es hasta aquí la formación de estas estructuras ¿hay alguna duda? aquí otro esquema fotografías de cómo se van formando la placa neural ¿sí? los pliegues del surco se cierra el tubo neural ectodermo epidermal el mesodermo somítico intermedio y el ventro lateral aquí hay una fase más avanzada donde se ven estructuras que ya están conformando los vasos sanguíneos aorta ¿de acuerdo? ahora veamos en esquemas formación de tubo neural pliegues surco la pregunta que me hacían hace rato que solamente se va a cabo la interacción entre ectodermo el cordome soderro no también aquí ya están formándose los omites ven por debajo o sea que simultáneamente la organogénesis se está dando a todo lo largo del cuerpo el tubo neural por ejemplo al cerrarse corre a toda la parte dorsal del embrión y la parte que va a corresponder a la cabeza forma tres vesículas encefálicas primarias que se conocen como prosencefalo mesencefalo mesencefalo y rombo encefalo estas originalmente son las primarias y nos dan origen a unas secundarias si telencefalo diencefalo mesencefalo metencefalo y mielencefalo todo el resto del tubo neural se va a transformar en lo que es la médula espinal esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos este mandalioso central mientras esto sucede también se está conformando aquí el corazón vean el corazón es uno de los primeros órganos en funcionar de acuerdo con los requerimientos energéticos para la utilización del vitelo y a su vez el desarrollo del embrión si aquí tendríamos los somites que serían estos los paquetes somíticos la médula espinal y hasta abajo tendríamos la formación del tubo del color amarillo del tubo digestivo lo mismo pliegue surco vesículas enferrales primarias secundaria la formación del corazón un estereograma que nos muestra y lo que veremos en el laboratorio preparación histológica donde vemos la línea primitiva por donde están pasando las áreas presuntivas que se encuentran en el epiblasto y aquí tendríamos algo muy notorio el proceso cefálico que nos está indicando la involución de la precordal y la notocorda este engrosamiento que está aquí nos indica la posición de la futura cabeza aquí lo tendríamos nuevamente alargado una fase más posterior nuevamente la formación del sistema nervioso central pliegues y surco y la formación o regionalización del mesodermo unas fases más adelante como el embrión poco a poco empieza a modificarse hasta ir adquiriendo otras características que incluyen la flexura de la región cefálica ¿sí? y una serie de curvaturas para alcanzar la posición definitiva que correspondería a su grupo que necesitan las aves otro ejemplo y una serie de fotografías que parten desde la incubación del huevo desde la discoblástula la formación de la línea primitiva la procesión del proceso cefálico y una serie de estructuras que van apareciendo a lo largo de su endogénesis ¿hay alguna pregunta aquí? digan ahora porque todo esto se lo tienen que aprender para cuando expongan quienes van a exponer aves bueno no que se lo aprendan que lo entiendan que lo comprendan cuando lo comprenden es más fácil la explicación ¿qué dicen? ¿alguna pregunta? no no por mi parte no ¿quién eres tú? Eduardo Eduardo Mariana Belén ¿alguna pregunta? Mariana Belén no profe bueno Samantha no profesor todo claro gracias todo claro ahora veamos todo eso rápidamente en un pequeño video no soy yo en el que está hablando ¿sí? vamos a ver este pequeño video en donde rápidamente vean una oposición ya pues eso habiéndose cruzado con el gallo y en el interior ¿qué va a suceder? a partir de la incubación que implican factores físicos con temperaturas y humedad ¿sí? de acuerdo con esto vemos que en el disco embrionario exclusivamente en esto se está llevando a cabo la segmentación ¿sí? una vez que se lleva a cabo la segmentación y los gastómenos son indivisibles ya se forma la línea primitiva la línea primitiva con su nodo de Hensen una vez formado empieza la introducción de capas y vean el engrosamiento que se forma aquí este es el proceso cefálico que nos indica la formación cefálica la dirección de la cabeza la interacción entre las áreas nos da como consecuencia la formación de los pliegues la formación del sistema nervioso ahí la formación del sistema nervioso vean los pliegues el surco y la formación ya del mesodermo regionalizado en este caso vemos los omites las vesículas encefálicas y vean la formación del corazón que es uno de los primeros órganos que entra en formarse y en función vean como ya está latiendo ¿sí? y al latir al empezar a formarse el corazón simultáneamente se empiezan a formar toda la red de vasos sanguíneos vean la red de vasos sanguíneos que van a relacionarse con el vitelo para que lo empiecen a absorber y continúa la energía suficiente para que se lleve a cabo el desarrollo embrional ¿sí? aquí vemos cómo está ya funcionando con toda su irrigación vascular el corazón vean aquí la región del mes encéfalo la formación del ojo el corazón funcionando y toda la red vascular o vasos sanguíneos conformado para el aprovechamiento del vitelo ¿sí? 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 ajá una fase ya más adelante donde se ha llevado a cabo la organogénesis y muchas veces ya obviamente cuando se ha llevado a cabo la formación de la mayoría de los órganos lo que hace es crecer y crecer conforme crece el vitelo se va disminuyendo por la utilización de esa energía hasta que llega a cabo la eclosión en donde queda como un botón vitelino como huella de lo que era el mismo vitelo el pico sufre una modificación de tal manera que es el pico de leche y que rompe el cascarón escamas en las patas plumas en todo el cuerpo claro toda la información genética que cada carras región corresponde se traduce en una estructura definitiva ¿sí? vean ahí está rompiendo el cascarón y sale el pollito ¿sale? ¿hay alguna duda muchachos? ¿algo que quieran agregar? ¿algún comentario? no ¿nadie más? ya nos estamos quedando sin tiempo otra vez pero bueno ya terminamos ok en el classroom está una serie de preguntas correspondiente a las aves que no difieren mucho de las de anfibio solamente aquí en este caso agregamos lo que corresponde a la formación del hipoblasto de los movimientos pregastulatorios que consisten en la formación del hipoblasto la línea primitiva el nódulo de Hensen y cómo se llevan a cabo los movimientos gastulatorios correspondientes a las aves ¿sí? en este caso la diferencia que existe con los anfibios es de que en aquel es una celoblastula y en este caso es una discoblastula ¿sí? eso lo ven en el classroom lo suben y para el próximo lunes continuamos con el último ejemplo de desarrollo embrenario que corresponde a mamíferos se van a conectar con la maestra Caro ella nos va a hacer el favor de dar esta exposición y para la maestra Gracias.